Es increíble que esta señora Piedad Córdoba haya recibido 68 mil dólares de la presidenta Xiomara Castro, según ellos por asesoramiento. Es un dinero del pueblo, lo están votando en esta clase de gente. Estos son los dólares que llevaba la senadora electa Piedad Córdoba y que según las autoridades migratorias de Honduras no había declarado. En total, cerca de 68 mil dólares americanos que fueron descubiertos durante una inspección de rayos X en el aeropuerto de Palmerola, de la ciudad de Comayagua, en Honduras. Piedad Córdoba, quien había ingresado el pasado 21 de mayo a ese país, se disponía a regresar a Colombia haciendo escala en Panamá, cuando fue requerida por personal del Instituto Nacional de Migración de Honduras. Los agentes que ejercen control en esa terminal aérea decomisaron el dinero y dejaron el caso de la senadora electa por el pacto histórico a disposición de la fiscalía de ese país.